Esta vez decidí que si puedo vivir, que ya no me haces falta Esta vez, ahora si lo logré, tu amor ya no me mata Ahora pues, ya te puedes marchar, no te voy a extrañar, pero vete ahora mismo Pues se acabó para ti, sin ti ya soy muy feliz Ya no existe el amor, ya no existe el cariño Aunque me duela, voy a sacar vida de mi vida Te lo juro, no voy a olvidarte si es posible, no lo dudo Aunque ya tus besos no le hacen falta a mi ser Aunque me duela, no lloraré, tiraré también tus restratos Lo olvidaré, todos esos malos ratos que tan solo me diste Lo olvidaré, lo olvidaré Aunque me duela Voy a sacar vida de mi vida Te lo juro, no voy a olvidarte si es posible, no lo dudo Aunque ya tus besos no le hacen falta a mi ser Aunque me duela, no lloraré, tiraré también tus restratos Lo olvidaré, todos esos malos ratos que tan solo me diste Lo olvidaré, lo olvidaré Aunque me duela Lo olvidaré, lo olvidaré, lo olvidaré Lo olvidaré, lo olvidaré Gracias.